Música Arrancamos esta última parte de Hecho en Mendoza para presentarte dos emprendimientos en el rubro gastronómico que son una opción para visitar en el Día de la Madre uno en La Valle y otro en Godoy Cruz En la herradura podes encontrar un espacio de quincho cerrado tenemos menú tanto a la llama, a la olla, a las brasas, al disco todo es menú criollo también tenemos unos servicios básicos serían que también son utilizados por si vos querés traer y hacer tu comida entonces nosotros el servicio que te ofrecemos es la vajilla y el lugar bueno, acá podés encontrar una plaza de juego para los chicos tenemos la churrasquera por aquel lado estacionamiento privado heladería bueno, postres de helado tragos con helado bueno, bebidas todo lo que le hace falta a la persona que viene a visitarnos ¿Qué es el quincho que tiene capacidad para 200 personas? andamos con un quincho que tiene capacidad para 200 personas pero nosotros lo que hacemos es dividirlo en dos se pueden armar dos grupos de 30 personas, 40 personas no mezclamos los grupos la herradura también brinda servicio a domicilio para todo tipo de eventos para cumpleaños de 15, casamiento, para todo tipo de eventos siempre manteniendo nuestra calidad bueno, y los menús que trabajamos que son todos menús criollos como decía recién, a las brasas, a la llama, a la olla, a la masa Guillermo también nos contó sobre la gastronomía de hoy un almuerzo de día domingo hoy día tenemos un cumpleaños nooo